Fueron 12 días de juicio, 7 audiencias cuyos argumentos principales se basaron en pruebas genéticas, tanatológicas y pericias de expertos provenientes de la región metropolitana y la Araucanía. Investigación sin costo para la Fiscalía de Alta Complejidad, pero que fue contrastada con informes de la defensa del único acusado por el homicidio de la psicóloga norteamericana Erika Hagan. Estudios y diligencias que sumarían unos 60 millones de pesos, según lo expuesto por los defensores. Te decir que fue acogida por la justicia, que condenó al Estado al pago de las costas. Nosotros solicitamos los 60 millones y además argumentamos respecto de las costas procesales, que teníamos, o sea, derechamente los gastos que habíamos hecho en el juicio, y que teníamos boletas o facturas que pudiéramos presentarle al tribunal. Hay que pedirle a muchos profesionales, sobre todo en causas complejas como esta, que te apoyen sin cobrar. En el Ministerio Público insisten que los costos más acordes a las pericias desarrolladas son los aranceles establecidos por la Defensoría Penal Pública, por eso no descartan apelar a la decisión, aunque aseguran que respetarán la sentencia del Tribunal Oral de Temuco. Desde la defensa ya prepara la demanda a la justicia civil en contra de Fisco por los ocho meses en los que el ex rondín del Colegio Bautista debió permanecer en prisión preventiva antes de ser absuelto de todos los cargos. Las costas tienen un fin básicamente del costo probablemente tal que tuvo el juicio oral. Por lo tanto, las indemnizaciones civiles que nosotros vamos a plantear al Estado son en función justamente del tema del tiempo que estuvo preso el imputado, de la afectación psicológica emocional. Acción judicial que se presentaría durante este mes, mientras desde la familia de la víctima también preparan una ofensiva judicial, esta vez en contra del colegio y todos los que resulten responsables por la seguridad de Erika Hagan y que luego del juicio contra Domingo Cofré espera dar con los autores del brutal homicidio. ¡Suscríbete al canal!